A partir del 24 se va a comenzar a dictar de manera presencial y también combinada de manera virtual, una diplomatura en turismo. La idea es despertar el interés en muchos productores que tienen en el establecimiento una casa, una casona, con un parque y que a lo mejor haciendo una mínima inversión, agregando una huerta, una granja, podrían convertirlo en un espacio, en un lugar donde podrían ofrecer un servicio de turismo importante, sumándole una especie de turismo gastronómico con el caballito de batalla que tenemos, el salame de Honcativo, que hoy por hoy a lo mejor no está explotado, no está pensado. Esta diplomatura es de diseño y gestión de emprendimientos de turismo rural, puntualmente nace por una inquietud de demanda de los agentes del territorio que se quieren capacitar en temas relacionados al turismo rural, a cómo armar un proyecto, cómo armar un proyecto de negocio, cómo se relacionan esos proyectos con los objetivos del desarrollo sostenible y a armar el negocio puntual de un emprendimiento de turismo rural. Son 10 módulos que se dictan, algunos presenciales y otros virtuales. Los que son presenciales van a ser los viernes de 16 a 20 y sábados de 9 a 13. La idea es hacer un módulo presencial y uno virtual. Los virtuales van a tener los mismos horarios que los presenciales. Bueno, el público son emprendedores rurales, emprendedores también dedicados al turismo, también gente relacionada con la cultura local, con el folclore, con las artesanías, con todo lo que implica involucrar al mundo rural y su puesta en valor a los fines turísticos. Se hace una salida a campo, vivencial, donde se reconoce alguna propuesta que ya esté funcionando y si no, algún campo que pueda ser potencial puesto en valor para armar un proyecto turístico. Hoy ya está abierta la inscripción y en esos inscriptos que vamos a ir teniendo vamos a brindarle una charla previa para que todos los interesados puedan sacarse todas las dudas. O sea, en esa inscripción que es llenar un formulario con nombre, apellido, mail y teléfono de contacto para poder estar en contacto y ofrecerle esta posibilidad de tener una charla previa donde puedan sacarse todas las dudas, esto va a ser de manera virtual. Los que completen la diplomatura deben tener, para poder certificar, sus estudios secundarios completos para acreditar un diploma que se da de acuerdo a la reglamentación de las diplomaturas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta diplomatura está acompañada por el clúster de la cadena porcina de Honcativo y por las filiales de Federación Agraria Argentina de James Craik y de Río Tercero. A todos los interesados, llamar al teléfono que figura en pantalla y al link para las redes sociales. Esta diplomatura es de diseño y gestión de emprendimientos de turismo rural. Puntualmente nace por una inquietud de demanda de los agentes del territorio.